Hola cómo están. Hoy verán lo. Paranormal. Pero. Les tendré. Que. Decir. Una cosa. Que tengan. Mucha. Precaución. Porque les. Dará. Mucho. Pero mucho. Miedo. Porque es especial Halloween. Esta historia es. Llama. La verdadera historia del. Bromista de Halloween. Nosotros como vemos. En. Gravity Falls. Hay un capítulo llamado así. Pero no es verdad. Que. El. Monstruo. Está hecho de dulce y Bel no se viste así pero el tiene puesto. Como una capucha en la. Cabeza. Se cuenta que hace tiempo había. Un nino. Que le gustaba. Mucho el. Halloween. El fue quedando. Más grave hasta que el. Ya había crecido bastante. El fue. A pedir dulce pero casi nadie le daba. El triste cruzando la calle. No se dio. Cuenta. Que venía un auto. Y lo atropellado. El murió. Con la cara fea. Así que. Se. Encuentra en Estados Unidos. Espando a las personas. Como van a decir. Se te aparece varias. Veces. En el camido. O si te ve te dice. Dulce o truco. Dame like y. Suscríbete. Y vamos por más terror. Ja 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 ja. Lech. Y va a decir. Gracias.